Muy buenas a todos. Seguimos con esta ronda de entrevistas de los protagonistas de la Copa del Rey de Baloncesto. Toca hablar de Gran Canaria y, hablando de Gran Canaria, pues tenemos a Miquel Salvó. Bienvenido de nuevo a la Resistencia del Palau, Miquel. Hola, buenas a todos. Bueno, estamos aquí para analizar un poquito estos días previos a la Copa del Rey. En el caso de Gran Canaria, así muy para empezar, ¿cómo llega Gran Canaria a la Copa del Rey? Bueno, viene con muchas ganas, ¿no? Creo que siempre para el club, para la afición sobre todo, pues llegar a la Copa es muy importante. Aparte, el año pasado llevan muchos años sin disputarla y ya desde que llegué aquí, pues vi un poco la presión del aficionado, ¿no? Que tiene muchas ganas de ir, de disfrutarla. Para ellos es muy importante y, bueno, para todos los jugadores también, ¿no? Llevamos bien. Podríamos llegar mejor porque, bueno, hemos tenido una derrota ahí en el campo de Palencia que no era, bueno, ni deseada ni esperada, lógicamente. Pero, bueno, se han juntado muchos factores que no pudimos hacerlo del todo bien y, bueno, se la llevó Palencia con mucho mérito. Pero, en general, la temporada hasta ahora de Gran Canaria está siendo buena o muy buena incluso. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay eso de las notas a final de temporada, ¿no? Pero los parciales están yendo bien. Yo creo que sí. Si nos dicen a principios de temporada que ir cuartos en la Liga CB, estar clasificados para los players de Broca y para la Copa del Rey, pues todos firmamos, ¿no? Bueno, como siempre, pues el jugador quiere más, es ambicioso y, llegados a este punto, pues siempre hay los típicos partidos de y si hubiésemos ganado este y este y este, pues podríamos estar mejor, ¿no? Pero, bueno, en líneas general creo que vamos por el buen camino y que podemos hacerlo incluso mejor. Un club del Gran Canaria que está exhibiendo una madurez, que se ven también los resultados, pero también en decisiones como la de la temporada final, la temporada pasada, ganando la Eurocup, teniendo la ocasión de poder ir a Euroleague y decir, bueno, quizás ahora todavía como club, por lo que sea, no estamos suficientemente preparados, es mejor quedarnos aquí antes que dar dos pasos y tropezar. O sea, ¿cómo lo vivisteis como jugadores? Supongo que la ilusión de jugar la Euroliga está allí, pero claro, también se entiende la decisión del club. Sí, totalmente, ¿no? La verdad es que todos teníamos esa ilusión, no nos vamos a engañar, ¿no? Todos los jugadores lo que queremos es jugar lo más rápido posible, la mejor competición posible y todos los jugadores teníamos esa ilusión. Pero lo mismo el club y los entrenadores y hasta el presidente, ¿no? Todo el mundo tenía la ilusión esa. Lo lucharon porque se hizo muchas gestiones para ver si era viable y, bueno, en perspectiva, pues, y sabiéndolo de primera mano, pues, fuimos conscientes de que no era posible por, bueno, por situación geográfica que se encuentra en Gran Canaria, que tiene que hacer, bueno, muchísimos, muchísimos, muchísimos kilómetros, por tema económico, era bastante inviable, aunque se intentó hasta el último momento. Y yo creo que la decisión vista en perspectiva a día de hoy, pues, es buena, ni que nos duela, lógicamente, es buena. Y, bueno, enviaron el mensaje que ese año, el año pasado, no se iba a Euroliga, pero desde ya iban a trabajar para, si volvía a surgir la opción de jugar Euroliga, pues, estar preparados para decir sí la próxima vez. De momento, los jugadores en la pista estáis haciendo los deberes. En Eurocup están saliendo bien las cosas. Sí, estamos bien, estamos bien, ya te he dicho. Siempre hay partidos que dices, podríamos estar mejor. Teníamos el deseo de quedar primeros segundos de grupo para evitarnos los octavos de final y pasar directamente a cuartos de final. No pudimos. Pero, bueno, creo que estamos bien, estamos preparados. Tenemos experiencia también en las eliminatorias y creo que esto nos puede ayudar. En unas declaraciones recientes comentabas de la importancia de esta previa de la Copa, de estar una semana en la isla, para poder hacer buenos entrenos. ¿Cuánto importante es estos entrenos a nivel de preparar los partidos? ¿Y cuánto también, supongo, en esta gestión de grupo, lo que comentas, el hecho de estar en la isla, os hace viajar mucho, muchas horas de aeropuerto, muchos vuelos? En cambio, ahora estando una semana de entrenos, ¿también sirve, entiendo, para hacer grupo, para hacer piña? Pues sí. Bueno, esta respuesta venía de una pregunta, lógicamente, de la derrota de Palencia. Me estaban insistiendo mucho en Palencia, en la derrota, y me preguntaban, lógicamente, qué tipo de Gran Canaria nos íbamos a encontrar, ¿no?, los aficionados. Yo les dije que, bueno, que claro, que era un Gran Canaria, totalmente, podemos decir, descansado, sacando tres buenos entrenos antes de un partido, que esto es casi imposible para nosotros. Bueno, podemos mejorar en estos tres días, podemos recuperarnos, porque, ya te digo, el viaje que hemos hecho antes de la Copa ha sido increíble y nos ayudará, nos ayudará mucho, porque, bueno, nosotros lo notamos mucho cuando tenemos, vamos a decir, un día de descanso o un casi día entero de descanso, pues pareces otro, ¿no?, recuperas muchas cosas que crees que lo hacías mal o... Bueno, la verdad es que venir aquí a jugar en Gran Canaria tiene el hándicap de los viajes. Lógicamente, cuando firmas aquí ya eres consciente de ello, pero tiene otras cosas muy buenas. Un clima excepcional. Entre ellos el clima, pero más tirando baloncesto, pues el club, la organización, eso es muy bueno. ¿Y qué tal Jack Alakovich? ¿Cómo el trato con los jugadores, los resultados en la pista se van viendo? ¿Has notado al final en tu carrera, a pesar de no ser un jugador veterano, sí que tienes una trayectoria de pasar por muchos clubes, muchas manos, muchos entrenadores. ¿Qué te está pareciendo en el plano personal, Jack? Muy bien, muy bien. Se nota que ha sido jugador, ¿no? Se nota que tiene estas cosas que quizá otros entrenadores no tienen. Es muy exigente. Yo creo que se ve en la tele, ¿no? Es muy intenso, exigente. Al día a día no se conforma nunca. Cuando logramos una victoria, pues es consciente de que se tiene que celebrar la victoria, pero al día siguiente ya está como siguiente reto. Y a la vez cuando perdemos también. Siempre mirando el siguiente partido, el siguiente reto y no deja que te relajes hasta que quede la temporada, porque entiende el baloncesto así, nos exige a todos hasta el último minuto. Yo creo que esto es muy bueno tanto para los que le rodean en el cuerpo técnico como nosotros, como los jugadores, que no nos podemos relajar y muy bien, la verdad. En Clave Copa os estrenáis en cuartos contra el Valencia, que está haciendo también una gran temporada. En unas hipotéticas semifinales se podría cruzar allí el Madrid, luego una final. Antes de hablar en concreto del Valencia, ¿os da la sensación o te da la sensación a ti en concreto de que estáis por el lado complicado del cuadro? ¿O en la Copa, que también lo habías comentado y lo comentan también de los jugadores, es a todo un partido, gana o vete a casa y da igual contra quién te enfrentes, porque puede haber muchas sorpresas? Pues eso. La verdad es que la Copa es el torneo de las sorpresas, lo hemos visto todos los años, siempre pasa. Tenemos el precedente de Unicaja, que todo el mundo cree siempre que va a ganar el Barça o el Madrid y mirar. Entonces, afrontamos el partido y el torneo, como dice el tópico, partido a partido. Nos vamos a centrar en Valencia, porque es un equipazo que también llega como nosotros, muy empatados en la Liga CB y vienen de una derrota igual que nosotros cuando de visitante. Bueno, yo creo que será un partido muy divertido. Les ganamos allí en su casa no hace mucho y yo creo que tendrán ganas de revancha y nosotros de afianzar la buena racha, la buena línea de temporada que llevamos. Imaginemos que os plantáis en la final, ganáis a Valencia, ganáis las semifinales. ¿Qué rival te gustaría? O da igual, o el que llegue. Pero si pudieras elegir, ¿te gustaría enfrentarte a algún equipo en concreto o el hecho de estar en la final ya te da lo mismo? La verdad es que llegar a la final sería la hostia y el rival sería absolutamente igual. Imagino que llegaría, pues... Bueno, no sé. Es que no lo sé, no lo sé. La verdad es que me centro más en nosotros que en los rivales. Realmente, pues siempre creo que el Barça y el Madrid están un puntito por encima del resto. Pero ya te digo, este año jugamos contra el Madrid y les ganamos. Y hemos jugado contra el Unicaja, sí que han sido dos partidos muy disputados, pero perdimos ahí en su casa. Unicaja este año va como un cohete, ¿sabes? Así que, bueno, cada partido, cada equipo tiene su dificultad, tiene esa manresa que su ritmo tan elevado te provoca, que tienes que jugar completamente diferente, tienes que adaptar a ellos, intentar frenarlos. Murcia, su nivel físico que te exprime al límite. Bueno, es que te podría decir de cada equipo unas ventajas que les hacen a todos muy peligrosos. Sí, cualquier equipo, si despistas un cuarto de hora, puede ser que te cueste ese partido. Exacto. Tú como jugador formado en la cantera del Barça, ¿sería por eso especial una final Gran Canaria-Barça para ti? ¿O sería una final más, da igual quién llegue? A ver, siempre es muy bonito jugar contra el Barça, lógicamente. Y más cuando, bueno, cuando voy allí, pues, que viene gran parte de mi familia, mis amigos. Tengo gente muy conocida que va allí siempre a verme, ¿no? Sí que ya queda muy atrás, ¿no? Ya tengo que tirar muy atrás de mi etapa en el Barcelona. Pero, bueno, sí, siempre es especial, siempre hay, tengo algún amigo por ahí que me haría especial ilusión. La anterior vez que nos visitabas aquí en la Resistencia del Palau hablábamos de, y de hecho también cuando lo entrevistamos a él, comentamos esta reciprocidad de amistad con Uriol Paulí. Seguirá teniendo muy buena relación. Este año, ahora en clave Paulí muy corto, no está gozando de mucha confianza, pero quizás también la Copa, lo comentábamos en un episodio de la Resaca del Palau. Es también el escenario ideal para gente que se destape, gente no habitual que haga un papel, que dé un paso adelante. Recordamos, por ejemplo, el caso de Jordi Trias, que fue MVP de la Copa, cuando nadie al inicio de ese torneo lo hubiese dicho. Sí, bueno, lo que hizo Jordi ese año fue espectacular, nadie desesperaba nada de él, digamos, y de allí a MVP hay un gran paso. Pero sí, bueno, yo de Paulí sí que no goza de los minutos que cualquier jugador le gustaría, pero yo lo veo que cada vez que sale y tiene minutos, el tío cumple. La intensidad es intachable, el nivel de intensidad que te aporta. Totalmente, porque esto es muy difícil porque el jugador también tiene sentimientos, tiene sus problemas, tiene su cabeza y tiene que comer mucho para que te digan, mira, llevas un mes, mes y medio sin jugar, este partido te voy a poner 20 minutos y ahí tienes que responder, ¿sabes? Pues imagínate que juegas mal, pues no, yo creo que allí siempre él ha respondido, independientemente de si le entran o no le entran los tíos, pues lo da todo. Y yo creo que así, pues, bueno, no se le puede reprochar nada, ¿no? Y ojalá, mira, a ver cómo llega el Barça, a ver el tipo de rotaciones, sí que es una plantilla muy larga y el Barça no deja de ser el Barça, ¿no? Pero sí tiene la oportunidad, estoy seguro de que lo va a dar todo. Hablando en claves particulares, en claves individuales, tú, personalmente, ¿cómo llegas? ¿Cómo valoras tu temporada? Como bien decías, las notas a final de curso, pero bueno, estos primeros parciales, estos primeros meses de competición, ¿cómo te estás sintiendo en el peso que tienes en el equipo, el rol que te está tocando jugar? ¿Cómo lo ves? Bien, bien, bien. Estoy bien, estoy contento con mi rol, como digo. Soy consciente de que, bueno, tengo una situación, pues, lógicamente me gustaría jugar más, tener más minutos, como a todo el mundo, creo yo, pero soy consciente y siempre he sido consciente de mi rol. Comparto posición con Nico Brusino, que es de los mejores aleros, digamos, de la liga y que ha sido... Y está haciendo un temporadón, además, este año. Un temporadón. Pero bueno, yo allí, pues, cuando salgo, lo doy todo. Si me dan más minutos, pues, intento hacerlo lo mejor posible. Y la verdad es que yo creo que nos compaginamos muy bien, porque somos dos aleros totalmente diferentes. Incluso últimamente estamos jugando juntos y yo creo que va bien. En clave Eurocap, pues, estoy gozando de más minutos en comparación a la CB y yo creo que vamos compaginando estas dos competiciones, que nos va muy bien. Y, bueno, preparado para esta segunda parte de la temporada y siempre con la ambición y con las ganas de seguir mejorando cada día. Antes comentabas, comentábamos que tu carrera has pasado por muchos clubes distintos, te has ido forjando, has ido buscando allí donde creías que podías encajar. Ahora que estábamos hablando de roles, ¿te ves más cómodo en un rol tipo Gran Canaria, gozando de más protagonismo? En el caso de una hipotética llamada de un grande, sea de ACB o de Europa, ¿cuántos opesarías de que si tu rol fuera inferior quedarte en un equipo tipo Gran Canaria? Si recibes una llamada de un grande, ¿el hecho de sí por probar esa experiencia o prefieres quedarte en un club donde goces de más confianza y tengas un rol más importante? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Al final aquí juegan muchos factores. El factor de, bueno, tengo mi familia, también tengo que ver la situación económica, porque esto no deja de ser un trabajo. Y, por último, la situación deportiva. Bueno, por último, estas tres situaciones son muy importantes, ¿no? También en qué momento de mi etapa, de mi carrera, pues viene esta propuesta. Lógicamente, pues si es para, si te viene un grande es muy difícil decirle que no. Pero bueno, yo lo que tengo que decirte aquí es lo que tú ya sabes, ¿no? Que estoy muy contento aquí en Gran Canaria, que he firmado un contrato relativamente largo de tres años con el último opcional. Estoy muy cómodo aquí y la verdad es que moverme de aquí me supondría un gran trabajo porque, ya te digo, estoy muy cómodo y muy, como te diría, vinculado con el club y con la filosofía de trabajar, con las ideas y yo creo que vamos muy bien de la mano. Una última. Esta profesión, este trabajo que tú dices, supone tener que renunciar a muchas cosas de la vida personal. A ti esta Copa del Rey o esta temporada te ha hecho renunciar a participar activamente del carnaval de tu ciudad, de Vilanova y el tru, que sabemos que te gustas. Una difícil, para quedar bien o mojate, carnaval de Gran Canaria o carnaval de Vilanova. Ya lo sabes. Espero que no escuche mucha gente de aquí, ¿no? Pero yo soy mucho de mi pueblo, mucho de mi ciudad. Esta pregunta es trampa, ¿eh? Porque tú ya sabes la respuesta. Compartimos ciudad, compartimos ciudad, somos los dos de Vilanova y aquí tenía que calzarla como fuera. Exacto, pero si la escuchan la gente de aquí de Canarias me van a matar, pero bueno, yo siempre tirando un poco para casa, lo siento mucho y me lo paso muy bien. Sí que este año no he podido bajar, intento escaullirme ahí un día o dos días y no me coincido con nada del calendario y me lo paso muy bien, la verdad. Miguel Salvó, un auténtico placer. Muchas gracias, como siempre, por pasarte por aquí, por la Resistencia del Palau. Mucha suerte en esta Copa, que lleguéis cuanto más lejos mejor. Esperemos nosotros, como Resistencia del Palau, que gane el Barça, pero la mejor de las suertes. Y si no gana el Barça, al menos en mi caso, que la levantes tú la Copa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.